Saludos y bienvenidos al circuito Gilby Neve, sede del Gran Premio de Canadá. En breve comenzará la sesión de clasificación. Históricamente, Ferrari, McLaren y Williams han dominado el Gran Premio de Canadá. Entre las tres escuderías suman más de 30 victorias. Por tanto, es de esperar que destaquen en la clasificación de hoy. Mercedes tiene una mecánica tan potente que sería un error descartarlos para la victoria final. También está claro que cada temporada hay rivales nuevos. Así que está todo para decidir la sesión de hoy. CREIENCIA ¡Gracias! 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 Y Kimi Raikkonen, con ese magnífico tiempo, es quien partirá mañana desde el puesto de honor de la parrilla. Este piloto va a marcar mañana el ritmo de la carrera, sin duda. Si no ocurre nada inesperado en las primeras vueltas, va a ser difícil que alguien pueda con él, visto lo que he visto en la sección de hoy. ¡Gracias! 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 Pero así fue, y el finlandés sale hoy desde el primer puesto de la parrilla. Aún no lo tiene todo hecho. Le queda aprovechar la ventaja de la pole para ganar la carrera. Siempre que no tenga problemas mecánicos, y salga intacto de la primera curva, podría lograr la victoria y poner la guinda en un fin de semana perfecto. Daniel Ricciardo peleará por tener mejor suerte que en el último fin de semana, cuando realizó una carrera para olvidar. No consiguió equilibrar bien el monoplaza. Este fin de semana, él y los ingenieros han aprovechado los fibres para solucionar los problemas de configuración y multiplicar sus opciones hoy. Bueno, allá vamos, confío y entiendo, me falles. Muy bien, ya ha pasado el peligro. Recupera la velocidad de competición. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Si sigues saltando de las curvas, los comisarios te van a sancionar Muy bien, acabas de hacer la vuelta rápida de la carrera Te han impuesto una penalización de tiempo por ese percance Fantástico, lo has hecho genial Vamos primero, repito, primeros ¡Gracias! 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 Has marcado la vuelta rápida de la carrera ¡Gracias! 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 Otro trofeo para la amplia colección de Kimi Reikkonen que se ha alzado con la victoria en la carrera de hoy Desde luego Ha sido una carrera fantástica y se nota que la afición la ha disfrutado al máximo Con todo lo que ha ocurrido este fin de semana Seguro que se han quedado con ganas de más ¡Hasta la próxima carrera!